Música Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Estamos con Marco Antonio Ramírez, presidente de Ayantí Perú. Y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal Marco Antonio? Encantado, gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Como vimos en el bloque anterior, estamos ya cerquísima a un nuevo proceso electoral. El 7 de octubre celebramos elecciones regionales y municipales en nuestro país. Y Ayantí Perú, que trabaja hace casi 15 años empoderando a jóvenes afroperuanas, afroperuanos, para que se conviertan en líderes sociales y políticos, pues también están inmersos obviamente en este proceso electoral. Exacto, estamos trabajando en la promoción de jóvenes líderes afrodescendientes para que sumen a los partidos políticos de una población que está históricamente discriminada. Y sobre todo que es evidente que las candidaturas a nivel Lima, no hay que ser muy observador para notar que no estamos en los cargos de candidatos a regidores, a alcaldes. Y eso muestra que históricamente los puestos de toma de decisiones han sido ocupados por una hegemonía blanca y también masculina. Hay muchos temas de los cuales tenemos que conversar el día de hoy, ojalá que los minutos nos ayuden, pero en principio han hecho un estudio, han podido revelar algunas cifras sobre Lima Metropolitana junto con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es lo que han encontrado? Junto con el jurado hicimos un estudio que quería evidenciar cuánta población afroperuana está incluida en las listas de los partidos políticos. Lo que evidencia el estudio es que la mayoría de partidos políticos no está incluyendo población afroperuana en sus listas, pero también no está incluyendo población afroperuana en sus planes de gobierno. Entonces, eso quiere decir que después de que sean electos, van a ser pocas políticas públicas a favor de una línea mucho más inclusiva y sobre todo intercultural. Entonces, de este estimado de población afroperuana que hay en Lima Metropolitana, que es alrededor del 25%, según estadísticas... Muy bien, para hacer la comparación con la cantidad de población, ¿no? Por lo general, los partidos incluyen solo 1 o máximo 2% de población afroperuana en general de candidaturas, ¿no? Es una evidencia de que no estamos ocupando estos cargos en los partidos políticos. ¿Y estamos hablando de qué tipo de cargos, además? Sobre todo, regidores, regidores distritales y provinciales. A nivel de alcaldes, solamente hay un grupo de 12 candidatos a la alcaldía distrital provincial, a nivel de toda la región, que están ocupando estos cargos para ser posibles alcaldes, ¿no? Bueno, estos posibles regidores, por ejemplo, ¿no? Esos candidatos, candidatas, ¿llevan además consigo un mensaje de inclusión, un mensaje propio que tenga que ver con una agenda de desarrollo para afrodescendientes? Es otra cuestión porque... Porque quizá no, ¿no? Por lo general, estas personas no han sido parte del movimiento afrodescendiente, ni tampoco han sido o han estado vinculados directamente al movimiento afrodescendiente. Son personas afroperuanas, sí, pero no se han reconocido públicamente como afrodescendientes, ni tampoco conocen la agenda afroperuana. Probablemente, cuando sean electos, habría que nosotros incidir con un movimiento para convencerlos de que existe una población que ellos representan de manera directa y que están también en estado de discriminación. ¿Por qué es tan importante este autorreconocimiento? Si puedes explicarle a los televidentes, por favor, porque justamente Ayantí Perú trabaja mucho con la identidad. Exacto. Previa a la formación de liderazgo, ¿no? Exacto. Porque no es fácil reconocerse como afroperuanos en un país, sobre todo, donde reconocerse como negro, moreno, sambo, mulato, afroperuano, afrodescendiente, no te coloca en una condición de privilegio, ¿no? O sea, lo privilegiado en el Perú es la persona más parecida a lo blanco, a lo occidental. Entonces, reconocerte, reafirmarte como negro afrorescendiente es reconocerte como un pueblo históricamente discriminado, pero sobre todo que ha resistido a su identidad, a su cultura y hasta el día de hoy viene aportando a la construcción de la identidad nacional, ¿no? Y que también ha estado y se encuentra hasta el día de hoy en situación de pobreza y exclusión social, ¿no? Por ejemplo, solo el 2% de población afroperuana termina en educación superior. Son datos del EPA, del Ministerio de Cultura, que evidencia que existe una violación a los derechos humanos en la población afroperuana. Y son datos que tienen que tener nuestras futuras autoridades. Sobre todo conocerlos para construir esta lima que queremos todos, ¿no? Sin discriminación, sin racismo y donde todos seamos parte, sin discriminación. En estos 15 años de trabajo que tiene Ashanti Perú, han formado, como dije, diferentes jóvenes, ¿no? Para que sean líderes sociales, para que sean agentes de cambio, pero ¿qué tantos resultados se han visto también, Marco Antonio, en la práctica? Bueno, hemos tenido jóvenes que han sido candidatos a las municipalidades, sobre todo cargos de regidores provinciales y ritales. Han sido electos algunos. Que han sido formados con ustedes. Exacto, han sido egresados de la escuela de formación de líderes afrodescendientes. En la última elección, en el año 2016, a nivel parlamentario, hubieron tres jóvenes que fueron candidatos por diferentes partidos políticos, que no llegaron a ser electos, pero al menos colocaron una agenda afroperuana y fueron visibles, sobre todo para demostrar que podemos ser capaces de ocupar cargos públicos, ¿no? Esta presencia de afrodescendientes como candidaturas ayuda a motivar a que jóvenes afroperuanos puedan decir oye, no solamente estoy bueno para la música, el arte, el deporte, lo que dice la gente, que podemos ser buenos, sino que también podemos ser líderes políticos y ocupar cargos de tomas y decisiones. Entonces, ayuda un poco a la promoción de la referencia de la identidad en cargos públicos y de tomas y decisiones. Y esto último que mencionas es necesario también que lo sepa toda la población, tenemos que educarnos, ¿no? No puede ser posible que asociemos la cultura afroperuana solamente con cierto tipo de actividades y que no reconozcamos, perdón, el aporte que hacen en otros terrenos. Y eso es muy importante, sobre todo para los votantes. Es muy difícil concebir a un candidato afroperuano con un futuro o con un actual líder político, ¿no? Entonces, limita que muchas personas no apuesten por candidaturas afroperuanas porque piensan que no están o no deberían estar en esos espacios, ¿no? Que su rol, su espacio de participación debería estar en el deporte, en el fútbol, en el volei, en la música, en el baile, ¿no? Pero cuesta mucho concebir todavía en el racismo ciudadano de candidaturas afroperuanas como futuras líderes políticos sociales, ¿no? Bueno, siguiendo con las actividades que está realizando Ashanti Perú en el marco de elecciones regionales y municipales, no solamente, pues, el seguimiento, la identificación, ¿no?, de quiénes son las candidatas y los candidatos. Me comentabas, ¿han tenido reuniones con algunos candidatos? Hemos invitado a todos los partidos políticos para juntarse no solamente con nosotros como afroperuanos, sino con población indígena, LGTBI y personas con discapacidad. Estamos en una alianza con el jurado, con transparencia, con idea internacional para construir una Lima donde todos y todas seamos bienvenidos sin ningún tipo de exclusión y discriminación. ¿Qué Lima estamos construyendo? ¿Qué Lima queremos? Es la pregunta que le hacemos a los candidatos y solamente hasta el día de hoy, Jorge Muñoz, del Partido Acción Popular, y Gustavo Guerra García han respondido y nos hemos juntado con ellos para un poco educarlos, sobre todo, acompañarnos en su proceso de inclusión, una Lima para todos y todas, ¿no? Allá en Perú, ojo, no es Lima metropolitana exclusivamente, ¿cómo van con los estudios del resto del país? Hemos empezado los estudios de la cantidad de población afroperuana utilizando la declaración de juradas, de hoja de vida de juradas a las elecciones y hemos, bajo la percepción del fenotipo, porque no es obligatorio colocar la hoja de vida, la identificación étnica, la cantidad de población afroperuana y por lo general las respuestas que van a ser públicas en un buen tiempo, dicen que estamos o no estamos incluidos en las candidaturas, sobre todo en Chincha, por ejemplo, en Ica, donde hay una mayoría afrodescendiente, las candidaturas no representan esa diversidad étnica de la región y no estamos ocupando esos cargos de representación en los partidos políticos. Que están ahí, ojalá. Que estamos ahí. Bueno, muchísimas gracias, Marco Antonio, por habernos acompañado. ¿Cómo pueden hacer las jóvenes, los jóvenes que quieran sumarse a este movimiento, que quieran ser parte, por ejemplo, de la escuela, ¿no? De líderes que ha abierto su convocatoria, me parece. Exacto. Estamos en la última semana de convocatoria de la escuela de formación de jóvenes líderes afrodescendientes. La escuela forma durante ocho meses a jóvenes afro en identidad, liderazgo y participación política. Pueden entrar a las páginas Yanti Perú, al Facebook Yanti Perú, al Twitter, al Instagram, ponen a Yanti Perú y va a salir la convocatoria. Encantado de que sean parte de esa escuela de formación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Marco Antonio Ramírez, presidente de Yanti Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!